Con mucho cariño para ti, Gustavo Cerati Fuerza natural y que Dios te bendiga Tenemos esperanza, tenemos ilusión De verte cantando una nueva canción Música ligera, canción animal Brillando los escenarios Tenemos esperanza, tenemos ilusión De verte cantando cuando pase el temblor Música ligera, canción animal Brillando los escenarios Y verás que todo es posible Cuando uno quiere volver a empezar Cerati amigo hermano, te estamos esperando Que queremos hoy cantar Música Música ligera, una nueva ilusión Brillando en los escenarios Música Verás que todo es posible Cuando todo el mundo te quiere escuchar Música Cerati amigo hermano, cuando pase el temblor Esperaremos siempre con mucho amor Esperaremos siempre con mucho amor Música Fuerza natural Música Cuando pase el temblor Música 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 Música